¡Hola! ¿Cómo están hijos del sol y la tierra? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy... ¡Chinga tu madre, Emiliano! ¡Chinga tu madre! Y hablando de madres, hoy conmemoramos un día muy especial, que es el Día de las Madres. En donde conmemoramos a esos seres de luz, a esas personas que nos han ayudado a lo largo de toda nuestra vida, tanto en nuestros problemas como en los trabajos de la vida. Y que de alguna u otra forma siempre van a estar con nosotros, aunque de repente un día, pues, nos quieran chanclear. Pero este video va dedicado para ustedes, madres, para que ustedes sepan lo que nosotros como hijos pensamos. A veces ustedes sienten que nosotros le decimos cosas, pero las decimos porque estamos enojados. Y con ese tipo de cosas me refiero a cosas malas o cosas que no tienen sentido, como en el caso de que las odiamos o que simplemente no hubiéramos querido nacer. O que ustedes fueran nuestras madres. Sin embargo, hay días en las que nosotros nos las pasamos muy bien juntos. Tanto cuando salimos como familia, como cuando estamos al menos nosotros dos y contamos de nuestras cosas. ¿Verdad? Sí. No sé qué más decir. Pero ahora a ustedes les queremos decir gracias. Y se preguntarán, gracias por qué. Y yo les diré, gracias por todo lo que nos han dado. Y ustedes dirán, ah, bueno, eso está bueno. Y yo les diré, sí, la verdad, sí. Y ustedes dirán, mmm. Y yo les diré, eh. Y ustedes dirán, pues, empieza a agradecer, ¿no? En fin, nosotros queremos darles gracias. Gracias por todos esos desvelos en los que esperaron a que llegáramos a la casa. Y aunque llegáramos pedos, llegábamos a la casa. Gracias por todos esos berrinches que hicimos. Y gracias por todas esas ganas que aguantaron de pegarnos. Gracias por terminar nuestros proyectos finales, como una maqueta del sistema solar. O incluso nuestra tesis para los del CCH. ¿Qué? Gracias por alimentarnos, aunque sabemos que la comida de la escuela es mejor. Gracias por aceptar a nuestras parejas, aunque ustedes sepan que en algún futuro nos van a lastimar. Pero lo único que ustedes quieren es vernos felices. Gracias porque, aunque ustedes no demuestren su cariño, con abrazos o besos lo demuestran de otra forma, tanto como golpes o palabras. Gracias por comprarnos toda esa ropa que, de todos modos, nunca nos vamos a poner por siempre ponernos nuestros pantalones favoritos. Saludos, saludos a mamá. Gracias por contratar el modem y el wifi de Infinitum. Por cierto, Infinitum patrocina. Para poder ver nuestra pornografía. En fin, con todas estas idioteses que les quisimos decir, lo único que queremos decirles es gracias, pero de una manera muy diferente. Porque ustedes nos han dado todo sin recibir nada a cambio. Porque ustedes nos han visto sufrir y ustedes no lloraron para que nosotros no nos sintiéramos mal y siguiéramos fuertes. Gracias por consolarnos cuando nos bateó aquella puta que, por cierto, no se me olvida todavía. Cuando voy a hacer un partner bien chido, poca madre, así, Dragon Ball, 5000, fase 10. Me acordaré de ti, puta. Por esto y otro tipo de cosas, les queremos agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Espero que se la pasen muy bonito en su día, feliz día de las madres y ojalá nos duren muchos, muchos años. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó mucho, les encargo un pulgar, poner sus comentarios, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Le mando un saludo a Gloria Díaz, la cual es mi novia, que me ha apoyado en esto de YouTube, aunque sepa que en algún momento no voy a ganar dinero. Pero verás, voy a ganar dinero y lo voy a gastar todo en ti. Te amo. Les ha hablado Emi Martínez. Y Alberto Clemente. Y les deseamos suerte en todo. Hasta entonces, bye. Ok, listo. ¿Sí? Genial. Va. A ver. A ver. A ver.